El hambre, luchando y ganando, tremendas batallas, me doy su esposa, si en algún momento siento que le has frío, pasaré mi mano y rogaré la duda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme las pruebas y luchas, y sé que es su amor, su herido amor me irá hasta el fin. Y la fortaleza y valor, me siento en mi alma, corriente, entreguida, en la sangre eterno solar, yo soy el fin, no me dejes caer del mar, si solo estoy, no me siento jamás de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión, vengo sobre el mar, soy de ti, no me dejes caer del mar. Por eso en medio de vivir, sin más reservas, es sin reservas, por ti, Señor. Amas, olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Amas, olvides, oh alma mía, bendiga a todos mis seres, sus amores. Amas, olvides, oh alma mía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te colore de favores y misericordias, el que sacia o herir tu boca, de modo que te regovenes. Amas, si, vaya a quien tanto, sí, vaya a quien tanto, a ti te amaba, a ti te amaba, piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, Y olvidarás, busca quien siempre, busca quien siempre, ansia encontrarte, ansia encontrarte, brindale honra, brindale honra, y el de la paz, el de la paz. Puedes amarle, oh alba mira, eres la esposa de mi Señor, por eso entrérate, sin más reserva. Que sin reserva, oh dice Dios, almas olvides, oh alma mía, las maravillas de tu esterón. Que por su muerte, le dio la vida, y eternamente, la salvación. Oh alma mía, oh alma mía. Sí, acá está. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente desde el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos para laación de amor Un mundo diferente desde el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo